Y ya estamos de vuelta en esta tercera temporada. Para mí es un gusto volver, estar cocinando, celebrar juntos la vida. Qué bonita fecha, febrero, mes del amor. Aunque lo celebremos todo el tiempo, me encanta esta fecha, volver con ustedes. Que me los he encontrado y cuándo volvles a cocinar, cuándo cocinamos juntos, cuándo celebramos juntos. Pues ya estamos aquí, vamos a cocinar, a celebrar, a disfrutar la vida. Y hoy, bueno, cena romántica para dos. Vamos a hacer algo muy rico, delicioso, ligero, diferente, unas ostiones. Un chocolatito, deli de postre y bueno, un vinito espumoso para celebrar. ¿Se quedan? ¿Me acompañan? Esto es Cocinando y Celebrando. Yo soy Elizabeth Álvarez y estoy feliz de estar de regreso. ¡Suscríbete al canal! Bueno, les cuento que para esta cena romántica, como Jorge trabaja yo también y la mayoría de la gente trabajamos, a veces no tenemos tiempo ni de ir a un restaurante y queremos preparar algo para nuestra pareja o para nuestros amigos. Y se me ocurrió ir al mercado, le pedí al señor de la viga que me dijera, oiga, unas ostiones se me antojan, quiero prepararlas, me las limpe y me las abre. Sí señora, me las dio, me las puso en hielo, las traje, las puse aquí en mi refrigerador y ¿qué es lo que hice? Busqué una fuente, puse hielo y ya tengo aquí mis ostiones limpias. Estas ostiones ya están limpiecitas, pero lo que vamos a preparar va a ser la miñonet o la salsita con la que vamos a acompañar nuestras deliciosas ostiones. Y esto es muy fácil, vamos a utilizar echalot, que lo vamos a tener picadito, vinagre de frambuesa, vean qué delicioso. Aquí tenemos el echalot. Ahora vamos a poner un poquito de habanero, a Jorge le encanta el chile habanero, así es que vamos a poner unos pedacitos de chile habanero. Vean qué bonito color. Vamos a poner el habanero, que le va a dar este picorcito a nuestras ostiones. Delicioso. Vamos a mezclar. Perejil. Vamos a cortar. Entonces ustedes llegan en la noche, un día antes o el fin de semana, compran sus ostiones. Con ese no necesitamos más. Vamos a picarlo bien chiquitito. Agregamos perejil. Ya tenemos nuestras ostiones. Vamos a agarrar un limón eureka. Y vamos a rallar nuestro limón. Pura ralladura de limón. Sin la parte blanca, recuerden, solamente lo amarillito le vamos dando vuelta. Listo. Y vamos a utilizar un limón para acompañar y lo vamos a partir en rodajitas. Ahora, el secreto de estas ostiones es que vamos a ponerle una frambuesa. Ay, ya se me sobo la boca. No saben qué bonita combinación. La combinación de sabores es espectacular. Porque es lo ácido con lo cremoso de la ostión. El vinagre de frambuesa. Lo crocante, lo crocante del echalot, la frescura del perejil. Vean nada más. ¿A poco no se les antoja? Y bueno, para celebrar el amor, ostiones siempre con champán, vino espumoso, vino rosado, vino blanco. Vamos a hacer este fácil y sencillo cóctel. Vamos a abrir nuestra botella. Me encanta el sonido, ya saben que me encanta cómo suena. Abrimos, damos vuelta aquí. Tiki, 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 tiki. Y ahí viene mi sonido favorito. Para celebrar por esta tercera temporada, damos por inaugurado. Que viva el amor, que viva la vida. A cocinar y a celebrar. Ahí viene. Una, dos, tres. ¡Eh! ¡Shiiis! ¡Wow! ¡Cuánta felicidad! Vean nada más. Bueno, vamos a servir nuestro trago. ¡Escuchen ese sonido! ¡Wow! ¡Ya ahora! Vean esto. Compré este algodón de azúcar en el súper. También lo pueden comprar en la calle. Vean qué rico está. Vamos a poner una buena porción. Otro algodón. Y lo atoramos aquí. Mira qué bonito. Hacemos así. Hacemos como una orejita. Como un corazoncito. Y luego como a este le pones un pedacito para que haga el efecto. Ahí está. Estas rosas las compré en el mercado de Jamaica. Son comestibles. Así es que no se preocupen. Se la pueden comer. Vean qué bonita se ve. A este le falta un poquito más de algodón de azúcar para que quede más rosita. Y listo. Nuestros cocteles. Están listos. Creo que ya va a llegar mi esposo. Me va a tener que ayudar a hacer el postre. Voy a abrirle. ¡Feliz Día del Amor! Hermosa. Amiguitas preciosas. ¿Y tú? Bien. Deseoso de estar en casa. ¿Y estos son para mí? Sí, mi amor. Gracias. Bienvenido. Oye, no conocías tu lugar. No, aquí vamos a cocinar, a celebrar, el amor, todo. ¿Quieres hacer el postre? Vamos, sí. Vamos. Encantado. Las voy a poner aquí, mi amor. Sí. Ve este nuevo espacio. ¿Qué tal está? Está lindo, sí, está padre. ¿Te gusta? Oye, qué rico. Ah, es que te tengo preparada una sorpresa, pero no la veas. Ok. Quiero que me ayudes a hacer el postre porque ya llegaste y yo, pues, este, me faltaba hacer el postre. ¿Me ayudas? Sí, claro. ¿Qué hago? Vamos a ponerlo ahí. Ah, perfecto. Baño María. Sí, baño María. Ya está prendido. Ok, venga. No te vayas a quemar. Puedes vaciar el chocolate. Este es amargo porque a ti te gusta amargo. Sí, soy medio amargadito. No, el chocolate oscuro, amargo. ¿Puede ser así muy finamente puesto? No, todo, 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 todo. Ponlo todo. Por eso, por eso, por eso. ¿Puede ser en partes o puede ser así? O así, como tú quieras. Y ahí lo vamos a dejar que se derrita poco a poco. Correcto. Muy bien. Sí. Ahora, nuestro chocolate va a llevar cerezas. ¿Te gustan las cerezas? Me encantan. A ver, son súper románticas. ¿Te digo dónde? No. Bueno, entonces, la vamos a picar. Le vamos a quitar el huesito y la vamos a tener picada. Sí. ¿Y esta? ¿Cómo se llama? Esta es una avellana. ¡Ay, tocha! Es que me gusta el chocolate con avellana. Chocolate con avellana. Y las vamos a dejar enteras. ¿Te gusta? Perfecto. Para que se vean bonitas y tenga como proporción nuestro postre de chocolate. Sí. Vamos a ver cómo empieza a mover aquí con la espátula. A ver si se derrite. Entonces, cuéntanos, ¿qué vas a hacer en esta nueva temporada de Cocinando y Celebrando? Pues vamos a cocinar, vamos a celebrar el amor, la vida. Vamos a hacer recetas que sean más prácticas y fáciles porque ahora después de que regresamos de todo lo que hemos vivido, pues la gente trae mucha velocidad. A veces el tiempo es muy corto. Nos damos la oportunidad de comer en casa, de celebrar en casa. Hay que darnos la oportunidad de comer en casa. Sí. De disfrutar cada minuto porque ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Para que a veces la vida pasa tan rápido que no te das cuenta. Listo, ya está ese chocolatito. Muy bien, guau. Oye, y estaría increíble que la gente que nos está viendo nos escribiera cómo fue su primera vez que se vieron con el amor de su vida. Esto es muy padre. Y sobre todo que lo hagan en pareja, como lo que dije, o sea, que lo recuerden. Claro, que lo recuerden. Yo sí me acuerdo de la primera vez que te vi. Y la verdad es que sí me impresionaste. ¿Cómo hoy? Cuidado, porque tiene huesito, ¿eh? Ok, una charolita, papel encerado, cortadores de galleta en forma de corazón, pero si no tienen puede ser el que sea. Mira, ahí viene la parte divertida. Porque pues es que tiene que ser un poquito divertido, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Mira, ayúdame a poner el chocolate o la cereza. ¿Qué quieres poner tú? No, 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 sea la cereza. Va. Vamos a poner en nuestros moldes el chocolate. Ok, ahí está. Vamos a guardar este chocolate. Prueba, superada. Venga. Ok, ahora, mi amor, vamos a poner con la cucharita o con las manos, ponle cerecitas por todos lados. Poquitas, poquitas de eso. Muy bien. Siempre le digo que tú eres el que mejor prepara los sándwiches en casa. Nuestros baguettes, nuestras tortas. Sí, yo soy un tortero. Pues lo haces muy bien. Nos encanta. A León y a Máxima les encantan tus sándwiches. Y yo cuando vamos a ver una película siempre te digo, ¿me haces mi sándwich, por favor? Cuando llegas de trabajar te dejo todos los ingredientes afuera. Estamos haciendo operaciones. Ah, bueno, pues les estoy contando. Ya hacemos uno de... Ah, fíjate que si quieres venir a cocinar. De baguettes. De baguettes, sí. Mira qué bonito se ve. ¿Ven? Estos chocolates los vamos a meter al congelador. ¿Y quieres ver cómo queda? Sí. ¡Tarán! Mira. ¿Ya quedó? Ya quedó. Es que yo ya me había adelantado porque esta es la magia. Estas cerecitas las podemos poner aquí para acompañar, adornar nuestros chocolatitos. ¿Ya vieron qué lindo queda? Para nuestra cena romántica. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, va a ser una cena temprana. Porque mañana hay que ir a trabajar, ¿no? Sí. Pero no por eso nos vamos a quedar sin celebrar. No, hay que cenar temprano y después celebramos. Ya te ensuciaste, vamos a pasar a la mesa. Pasemos a la mesa. Pasemos a la mesa. Yo llego a nuestras bebidas. ¿No quieres que ponga esto? Aquí al centro, vamos. Ahora los platos. Tú tráete el postre. Ok. Gracias. ¿Y qué te parece si hacemos un brindis e invitamos a toda la gente que no se pierda este inicio de temporada? No se pierdan este inicio de temporada cocinando y celebrando. ¿Con? Elizabeth Álvarez. Estamos de agasajo con Jorge Salinas, mi amor. Gracias por todo. Con tu venia, con tu éxito, con tu vibra. Nos ven muy bien. Muchísimas gracias. Feliz 14 de febrero. Te amo. No se pierdan. Gracias. Gracias.